Muy buenas tardes, hoy es el lunes 10 de julio del 2023. Nosotros estamos en los tribunales con el mayor general retirado, Rolando Elpidio Rosado Mateo, y con el mayor general retirado, Guillermo Rafael Guzmán Fermín. Uno fue jefe de la Policía Nacional y otro fue jefe de la DNCD. Dos delincuentazos. Dos de estos delincuentes, ladrones, criminales, tienen su cementerio aparte, y miles de millones de pesos, gente que no puede justificar nada. Estuvieron ligados a narcotráfico, extorsiones, muertes, de todo. Pero que andan por ahí queriéndole decir a los dominicanos cómo deben comportarse. Porque estos criminales, estos ladrones, creen que porque la mayoría le tiene miedo que uno lo va a dejar, que ellos le den clase de moral y cívica y de ética a los dominicanos. Para los que creen que los programas que se hacen en corrupción al desnudo no tienen consecuencias. Hace un año, dos años, dos años caminando para tres, junio 16 de 2020, iniciamos denuncias de narcotraficantes que estaban muy cerca en el gobierno de Danilo Medina al poder. Y el número uno fue Rolando Elpidio Rosado Mateo. Explicamos las andanzas de este general. Este general cuya mano derecha, coronel Liriano, Johan Liriano, un asesino, un depredador, como en una finca propiedad de Liriano, ahí en San Cristóbal, en Nigua, torturaban y mataban gente. Y después ellos terminaron matando a los torturadores y a sus secuestradores, a sus sicarios, Copelín, El Maitrico, etc. Pero nosotros hemos denunciado personas que Rosado Mateo, sirviéndole al cartel de Toño Leña y de César el Abusador, confesiones de los mismos capos, de César por un lado y de Toño Leña por otro. Cómo se manejaba Rosado Mateo, cómo mataron a todos esos capos de las romanas, de allá, de este profundo, Higüey, Bávaro, Vayaíbe. Entonces aquí, ayer nosotros vemos cómo las autoridades dirigidas por el Ministerio Público apresaron a Erlín Ernesto Carpio Peña. Corrupción al Desnudo, inclusive, no solamente denunció a este personaje, sino que lo tengo citado para los tribunales como testigo contra Rolando Rosado Mateo. Este había gritado muchísimo, mandándome mil mensajes, que por favor, que como yo cito a un capo de testigo. Pues a raíz de nuestra denuncia, las autoridades se pusieron para él y lo apresaron en el día de ayer, donde las autoridades no sabían que Linn estaba en la República Dominicana, porque yo ahí explico que Linn, después de dar muchísimo tumbo aquí, cuando viene y cae el cartel de César el Abusador, sale para España, le debía a César, le debía a Cotto, le debía a Toño Leña, le debía a media humanidad. Lioso este Linn. En México, sale para España, no, perdón, sale para México. En México, adquiere una deuda de millones de dólares, de cargamento que se le caen, de cargamento que no se pagan. Se hace ciudadano mexicano y sale para Colombia porque ya en México, ahí no se juega mucho y con deuda, tú no puedes andar mucho dando papaya. Y de Colombia, cruzó otra vez para la República Dominicana. Inmediatamente llegó, corrupción al desnudo, lo puso en el radar y las autoridades se pusieron detrás de él. Ayer lograron apresarlo. Eso es para lo que creen que corrupción al desnudo no tiene incidencia en sus denuncias y que las autoridades no le prestan atención. Ahora vamos a entrar en detalle. Pero antes queremos decirle al pueblo dominicano que el próximo, a partir del próximo viernes, vamos a comenzar a presentarle a la República Dominicana cómo Ramfis Domínguez Trujillo en una asociación de malhechores se combinaron, se pusieron de acuerdo, se juntaron y le estafaron al BNB un banco dominicano del Estado con cinco millones de dólares para hacerle casitas a gente pobre, a damnificados. con todos los detalles dominicanos te lo vamos a dar para que tú veas qué bandido este Ramfis y después vamos a querellarnos formalmente contra él. Te lo voy a poner con récord público en Estados Unidos. Te voy a poner el expediente completo de la corte en Miami. Te vas a dar cuenta dominicano que cuando termine la presentación del caso BNB en corrupción al desnudo y oigas el nombre del Mesías Ramfis Domínguez Trujillo te va a dar una ausia. Te va a dar estremecimiento de rabia, de impotencia. Estos bandidos corrupción al desnudo no lo va a dejar cruzar. Pues bien, ayer se apresó el Link Carpio. El Link Carpio le voy a poner cortos de un video de junio del 2020 y del 2022 septiembre algo del 2022 para que ustedes vean la fortaleza, la credibilidad y la coherencia de esta plataforma. El Link Carpio se hizo especialista en recibir cargamentos de droga. Él era el encargado de manejar la recibida. Pero a su vez quien le recibía los cargamentos a el Link era Jesuito Arturo Rodríguez Rijo. Ese era su recibidor. Dos narcotraficantes buscados ambos por la DEA. A Jesuito también lo tengo citado a los tribunales pero me han dado información de que es posible que lo hayan eliminado físicamente en Puerto Rico porque recientemente se había ido en Yola. Esa es la información que manejamos. Entonces el Link recibía cargamentos las autoridades lo apresan denuncias de corrupción al desnudo. Aquí los videos dominicanos para que ustedes entiendan la fortaleza de esta plataforma. Buenas tardes jueves 6 de enero del 2022 venimos a ponerle de reyes al mayor general Rosado Mateo sus primeros muertos con nombres y apellidos. Venimos a traerle a la familia de estos muertos tranquilidad porque quizás ahora la justicia actúe y sus muertos descansen en paz pero sobre todo que sus familiares sepan donde enterraron a sus muertos. Dominicanos recientemente ustedes vieron a los mayores generales Rolando Rosado Mateo quien fuese presidente de la dirección nacional de control de drogas en el último gobierno de Leonel Fernández Reina y ustedes vieron al mayor general Guillermo Guzmán Fermín jefe de la policía nacional en el último gobierno mandato de Leonel Fernández Reina demandando al comunicador del pueblo demandando al comunicador que es la voz de lo que no tienen voz alegando que ellos van en defensa de su honra de su honor y en corrupción al desnudo para que los dominicanos vayan aquilatando nosotros no hablamos por hablar cuando nosotros hacemos una acusación es porque tenemos todo con que demostrar la acusación que hacemos y aquí vamos en la pasada campaña electoral del 2020 saqué los narcos de Danilo Medina e inicié con un programa el 16 de junio del 2020 con el narcotraficante número uno y le hice un video con mucha responsabilidad al mayor general Rolando Rosado Mateo quien a su paso por la dirección nacional de control de drogas se hizo acompañar de oficiales ladrones criminales y que se robaban la droga para luego hacerla dinero narcotraficantes como Antonio del Rosario Puentes alias Toño Leña y César Emilio Peralta César el abusador se pusieron en contacto en su momento con Rafael Antonio Guerrero de corrupción al desnudo y le manifestaron las andanzas de Rosado Mateo Rosado Mateo junto a Elín Ernesto Carpio Peña de Higüey en ese entonces nosotros denunciamos que en un cargamento que iba a recibir César Emilio Peralta delegando funciones en Elín Carpio y este a su vez usando a Jesuito de Higüey que era el experto en recibir las lanchas rápidas bombardeos y avionetas en los Cañaverales se preparaban para recibir una lancha rápida salida desde punto fijo en el lado de Venezuela con 1100 kilos que venían tres colombianos piloteando y dentro de los colombianos venía un primo del narcotraficante que es lo más famoso de esos entornos que es de origen colombiano alias puntilla que ahora resulta que alias puntilla ha sido hace dos o tres meses traditado en los Estados Unidos y sirve también como testigo en este video Rolando Rosado Mateo le exigía a César Emilio Peralta y a Toño Leña cuando le iba a recibir o vía el Incarpio cuando le iba a recibir a vaquear un cargamento que ellos debían darle la posición para él estar seguro que no había ni guardacota americano ni nada por el entorno y luego decidió entonces según los narcotraficantes comenzar a dar tumbe en este caso en un barco de la marina de guerra según yo narro en el primer video interceptó las dos embarcaciones haciendo el trasbordo a una 30 millas y se robaron a los tres colombianos que venían en la lancha rápida desde punto fijo y a los tres dominicanos que venían que iban a hacer la recibida y de esos tres dominicanos yo le presento al capitán de la lancha wilson rijo miren su foto de y un tal johnny de valla ibe nosotros vamos a querellarnos contra rolando rosado mateo para que comience a responder por sus muertos nosotros vamos a accionar el ministerio público accel accionar para que estos individuos se han investigado por los crímenes que los narcos los acusan y que todo el pueblo de higüey sabe que esos muertos son realidad y de cómo fueron asesinados el incarpio es un narcotraficante muy peligroso a raíz de esas muertes tuvo problemas inclusive con el propio cesar la abusadora a quien le quedó debiendo un millón de dólares y salió huyendo como yo denuncio en el primer video hacia méxico en méxico siguió sus andanzas del narcotráfico y acumuló una deuda de 15 millones de dólares y entonces cinco años después ya habiéndose hecho ciudadano mexicano salió para colombia y en colombia permaneció por dos años desde donde regresó recientemente a su ciudad natal Higüey pero andaba bajo perfil escondido porque es uno de los hombres más buscados por la DNCD y por la DEA norteamericana cuando recientemente trasladaron a César Emilio Peralta desde Colombia hacia Puerto Rico el traditado el INC se mudó a Santo Domingo en una casa o ubicación desconocida ponemos al conocimiento a las autoridades nacionales e internacionales esos seis muertos y esos mil cien kilos hay que investigarlos porque esos muertos tienen familia y esos muertos necesitan descansar en paz que pague todo el que tiene un crimen pendiente que pague todo el que ha estado ligado a actividades de narcotráfico y que hoy quieren ingresar a la política para con ese pasado oscuro dirigir los destinos de los dominicanos corrupción al desnudo estará en breve presentando este primer video como los muertos los primeros seis muertos del mayor general rolando rosado mateo y los primeros mil cien kilos que se roba en tumbe según los narcotraficantes antonio del rosario puentes alias toño leña y se sale emilio peralta se sale el abusador el se destacó en el narcotráfico por ser mala paga en su momento antonio del rosario puentes alias toño leña le confiscó varias propiedades y este inclusive llegó a entregarle por deuda del narcotráfico un penjaos a césar emilio peralta césar el abusador por deuda y el mismo penjao se lo entregó a Kelvin Cotto por deuda también el INSEE hizo ciudadano mexicano y tiene dos hatas de nacimiento una con fecha del 13 de febrero del 1976 y otra con fecha de junio del 78 su esposa supuestamente es Nicauris Romero quien fue presentadora de Bebeto en el 36 en horarios del mediodía en eso del 2014 con Georgie de allá de Higüey un dato muy importante con relación a los presos de cargamentos de Linn y a los presos condenados en cárceles dominicanas por cargamento de tumbes que Rosado Mateo había dado tenemos a Arredondo Arredondo está condenado a 20 años en la cárcel de la Victoria tenemos a Viadé alias El Negro condenado a 30 años también en la misma cárcel de la Victoria y tenemos a Giovanni Peña condenado a 30 años en la cárcel de Monte Plata estos tres individuos pueden ser interrogados y dirán por qué han sido condenados el el tal Giovanni Peña es primo de Linn Linn es conocido en su ciudad natal de Higüey por haber hecho mucho daño porque convencía a los capitanes y pescadores para involucrarlo en la recibida de cargamentos en narcotráfico y a muchos de ellos lo acusan de que a muchos de ellos lo desaparecía enterrándolo en fincas y dejándolo abandonado en el mar hizo negocios con el chino quien recientemente fue condenado a 30 años las autoridades pueden negociar con el chino ya el chino condenado para una reducción de pena y que el chino pueda decir las andanzas de Linn y de Rosado Mateo Jesús o Jesuito tengo entendido que está preso en una cárcel de Higüey y Coto que recibió un penjado de Linn por deuda fue recientemente traditado en el mismo caso del abusador el IN Carpio y el tal Jesuito eran los responsables del relajo que había en el 2012 2013 2014 de tirar las avionetas en los cañaverales en el este ahora le dejo a continuación el video que hicimos el 16 de junio del 2020 narcotraficante número 1 mayor general Rolando Rosado Mateo policía nacional expresidente de la dirección nacional de control de drogas gracias saludos martes 16 de junio del 2020 vengo con la primera entrega de los narcotraficantes del PLD de Danilo Medina y Gonzalo Castillo pero narcotraficantes que ustedes van a ver sus crímenes como recibían miles de kilos de cocaína y heroína en la República Dominicana y como la sacaban para Europa y Estados Unidos pero como mataban para robar droga sus crímenes sus pasos por el mundo del narcotráfico el crimen organizado narcotraficante número 1 el mayor general Rolando Rosado Mateo policía nacional presidente de la DNCD hasta junio del 2013 parece parece que César el abusador usaba al general Rolando Rosado Mateo para proteger la entrada de droga ya sea por agua lanchas rápida o bombardeos o por aterrizaje de avionetas casi siempre en la zona del este en la ocasión que nos ocupa salió una lancha rápida desde punto fijo Venezuela con tres colombianos a bordo y una carga de 1100 kilos de cocaína de alta pureza colombiana dentro de los tripulantes venía un joven colombiano que era primo del narcotraficante alias puntilla uno de los capos más poderosos de transporte de droga muy famoso en Colombia el equipo que haría la recogida en agua territoriales dominicana a unas 30 millas náuticas era compuesto por tres jóvenes de Higüey esto puede ser confirmado fácilmente porque sacaron el despacho en el puesto de la marina de guerra de Boca de Yuma esa misma tarde de la salida supuestamente para salir a pescar César el abusador utilizaba al señor Elín Carpio de Higüey para concretar la recibida y Elín por su parte contrataba para la maniobra de ejecución a Jesuito muy famoso en Higüey y este tiene un prontuario bien conocido ya que era uno de los recibidores de droga más conocido en Higüey esto es una historia desgarradora pero a su vez conocida por todo a la población de Higüey y muy especialmente por los familiares de estos muchachos el general Rolando Mateo exigía saber la ubicación de la entrada de esa droga para según sus palabras poder hacer un mejor trabajo de protección en otras palabras había que darle las coordenadas de la entrada de esa droga después de muchas recibidas sin problemas su trabajo consistía en proteger ese cargamento hasta su salida del agua y lugar que los narcos fijaban en tierra ya habían trabajado tanto que tenían plena confianza en Rolando Mateo después que Rolando Mateo se hace poderoso y ve que está al punto de ser removido de su cargo como presidente de la DNCD a mediados o a principios del 2013 cambia de planes y en vez de recibir 300 mil a 500 mil dólares por cada vaqueo de esa droga dependiendo la cantidad que fuese decide dar tumbes y así quedarse con los cargamentos este en especial de 1.100 kilos si usted lo multiplica al valor en la República Dominicana en ese entonces de 11 mil dólares por kilo ya era bastante la diferencia porque estaríamos hablando de unos 12 millones de dólares Rolando Rosado Mateo decide dar un tumbe de esta droga e intersecta en las coordenadas que ya él tenía conocimiento a bordo de un buque de la Marina de Guerra y apresa en alta mar a los dos equipos involucrados en esta maniobra a la lancha que venían los tres colombianos que salieron de punto fijo y a la lancha de los tres dominicanos que iban a recibir el cargamento los apresa y los matan a los seis los entierran en la isla Saona los muertos son seis tres dominicanos y tres colombianos dentro del equipo dominicano se destaca el nombrado Wilson un pescador de Higüey muy reconocido que vivió en Puerto Rico y se dedicaba a la recibida de drogas en lanchas rápidas de los colombianos se destaca el joven que era primo del capo transportista alias puntilla el mismo que estaba transportando la carga de los 1.100 kilos el general Rosado Mateo se roba los 1.100 kilos de cocaína los cuales tenían varios sellos diferentes porque se trataba de un pool de compañías diferentes enviando esa droga junto ni un solo kilo fue comercializado en la república dominicana por temor a que los narcos colombianos lo descubrieran toda esa carga fue montada en un contenedor en el puerto de Caucedo con destino a Holanda más adelante le haré otro trabajo para decirle quien monta esa carga en ese contenedor en el puerto de Caucedo y quien era el responsable de pagar esa droga un empresario que ustedes dominicanos se van a caer para atrás cuando oigan su nombre que consecuencia trajo como resultado este tumbe número 1 César Emilio Peraltas alias César el abusador recibe un atentado en Santiago de los caballeros donde resulta herido junto a uno de sus acompañantes el señor Elín Carpio que era el responsable de la recibida de esta droga tuvo que salir raudo y veloz y abandonar el país y hoy está radicado en México que pasó el capo alias puntilla que yo creyó que César el abusador se había dado un autotumbe y por la pérdida de la droga y la muerte de su primo inició una cacería que aún no para hoy sabemos gracias a los radares de corrupción al desnudo que quien dio el tumbe y mató esas 6 personas fue el mayor general Rolando Rosado Mateo de la policía nacional ex presidente de la DNCD al momento de ocurrido los hechos vuelvo con otro programa sobre el mayor general Rolando Rosado Mateo porque Rolando Rosado Mateo ha sido uno de los criminales y narcotraficantes más grandes que ha dirigido la DNCD en su historia y vengo con la muerte del reconocido narcotraficante de la región este Alfredo Rodríguez alias niño pata corta muerte que ha enfrentado dos carteles y desatado una guerra sin cuartel Rosado Mateo hizo una jugada magistral pero no hay crimen perfecto dominicanos y ahora corrupción al desnudo con sus radales encendidos lo ha detectado y se lo trae al pueblo dominicano para que juzguen a este criminal y para que de una vez y por todas comiencen a entender el narcoestado que Danilo Medina Sánchez ha implementado en la República Dominicana desde mucho antes de su ascenso al poder desde que era secretario de la presidencia gracias